Hoy vamos a reaccionar a mi problema con Baboon y la pandemia, June Beef. Ahí le decía que no saliéramos a la calle. Yo le puse una noticia diciendo, una señora que decía, si yo si no salgo a la calle me muero, igual, porque yo tengo que vender y tengo que comer. ¿Sabes? Claro, del mercadillo se refiere, para los que no sepáis. No todo el mundo estaba en la misma situación, el coronavirus. Había gente que no se le tomaba en cuenta. Entonces, hay gente que no tiene casa. ¿Cómo puedes mandar a la gente a su casa y no tener casa gente? ¿Sabes? Eso es ridículo. Es ridículo. Sí. Por eso había muchas cosas en el coronavirus que a mí me molestaron mucho del sistema y creía que los artistas teníamos que hablar sobre eso. Y por ejemplo, vi artistas... Bueno, había algunos que sí que hablaban, pero había otros que al contrario. Estaba apoyando al sistema y no me gustó. No me gustó y yo no lo hice. Yo no tengo nada contra Baboon y al revés, admiración y lo mejor para él. Pero, hombre, Baboon y ahora mismo es el artista más pegado mundialmente. Tuve que decírselo porque no vi correcto. Yo creo que los artistas apoyen al sistema. Nunca lo veo correcto. Artistas tienen que ir en contra del sistema siempre. Y más los artistas de calle. Y tienes un punto, porque al menos aquí en México la mayoría de la gente se dedica al comercio informal. Y no pudieron encerrarse en sus casas. No, no. Y por eso me pareció feo que nos pidan encerrarnos en qué casa. Y si no tengo casa. Si no tienes casa, pues ya veo. Y si no tengo comida en mi casa, ¿qué hago? ¿Me muero? Prefiero morir de coronavirus que de hambre. Se pasó mal, chavales, en la pandemia. Sinceramente. Es fuerte lo que estás diciendo, pues es real. Yo era mi opinión y por eso fue el tuit. Sabes, no era... Yo no quería hacer daño a nadie, pero... Era mi opinión. Solamente que... Lo que dice. Que los artistas tienen que ir en contra del sistema. Y no le pareció bien, pues que Bapuni hiciera eso. Y nada, pues Jungby le sentó mal. Y aquí lo está contando. Genial. Así que nada, máquina. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale.